Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Ya estamos a punto de entrar en agosto y muchos de los inversores van de vacaciones. Vamos a ver hoy con Fernando Luque si estos inversores pueden irse tranquilos. Hola Fernando, ¿qué tal? Bien, muchas gracias por invitarme. De nada. A punto de entrar en agosto. ¿Cree que los inversores pueden estar tranquilos o prevé algún episodio de volatilidad en las próximas semanas? A ver, es verdad que los niveles de volatilidad son niveles mínimos históricos. Nunca hemos visto niveles tan bajos, por lo menos en índices como el VIX. ¿Qué significa esto? Pues que en algún momento va a haber un repunte de volatilidad porque es difícil que se mantengan tan bajos durante tanto tiempo. ¿Cuándo? Pues yo creo que es que nadie lo sabe. Yo creo que es imposible adivinar cuándo vamos a tener, por decirlo de alguna forma, coloquial algún susto en los mercados. Pero lo normal es que venga esos sustos porque no es normal tener, por ejemplo, retrocesos tan bajos tanto a nivel del S&P 500 como de los otros mercados porque eso también es un hecho histórico. En algún momento hemos vivido niveles muy bajos de volatilidad para la bolsa americana, pero que todos los mercados del mundo mundial se pongan de acuerdo para tener niveles mínimos de volatilidad, eso nunca lo hemos visto en los mercados. Entonces, en algún momento sí que vamos a tener un susto. ¿Cuándo? Pues yo creo que es imposible adivinarlo. ¿Puede uno prepararse para esos sustos de volatilidad? Pues también es difícil porque no sabemos si recortan cuánto van a recortar los mercados. Entonces, yo creo que lo mejor es no hacer nada o si uno se siente incómodo con los niveles de volatilidad tan bajo, pues siempre tiene la opción de reducir su exposición a bolsa, ¿no? Pues traspasando, por ejemplo, sus fondos de renta variable a algún fondo monetario. ¿Cuál es el problema? Que el fondo monetario prácticamente no va a dar rentabilidad o incluso puede también dar rentabilidad negativa, aunque digamos sean rentabilidades negativas muy bajas. Pero ese es el coste de oportunidad que tiene que asumir el inversor. Quizá en lo que más se están fijando los inversores en los últimos meses es en la fuerte revalorización del euro y la subida del precio del petróleo, que como bien sabe, pues está en el punto clave, que vuelve a rondar los 50 dólares del barril. ¿Prevé que continúen estas tendencias? ¿Qué fondos recomendaría actualmente a un inversor que quiera posicionarse en este tipo de activo? Sí. Bueno, respecto al euro, la verdad es que nos viene bien a nosotros que invertimos en euros, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, para el tema del petróleo, nosotros tenemos estimaciones del precio del petróleo a medio y largo plazo no muy alejadas de los niveles que tenemos ahora. Sin embargo, a nivel de renta variable, a nivel de sectores, es verdad que el sector energético es, no voy a decir uno de los más baratos, voy a decir uno de los menos caros tanto a nivel europeo como a nivel de Estados Unidos. Entonces, sí que puede haber, digamos, una oportunidad para invertir en este sector a través de fondos y además los fondos lo hacen de forma diversificada a nivel regional. Aunque es verdad que hay algún que otro producto que está específicamente centrado, por ejemplo, pues en petroleras europeas y en Estados Unidos también es posible encontrar algún producto específico para el área norteamericana, pero generalmente los fondos suelen diversificar tanto en petroleras europeas como americanas. Lo cual nos viene bien, ¿no? Porque tanto a nivel de Estados Unidos como europeo tenemos unas valoraciones para este sector que son por debajo de las valoraciones del mercado en su conjunto. Tampoco extremadamente barato porque no es un, digamos, un nivel de oportunidad clara para invertir en el sector, pero por lo menos ahí sí que vemos más valor que para el mercado en su conjunto. La FED ha mantenido sin cambios los tipos, aunque todo indica que podría haber una subida a final de año. ¿Puede esto afectar a las bolsas españolas o está descontado? Yo creo que está descontado. Yo creo que pues todo el mundo espera una cierta normalización de los tipos en Estados Unidos. Yo creo que las expectativas son más claras para el área dólar que para el área euro, donde ahí pues hay muchas más dudas en cuanto a cómo puede ser esa normalización de tipos de interés. Pero yo creo que respecto a los tipos de interés en Estados Unidos está más que descontado en el mercado, ¿no? Y probablemente por eso los niveles de volatilidad sean tan bajos. Con una economía que no termina de despuntar, las políticas de expansión fiscal y la rebaja de impuestos que no llegan en Estados Unidos, ¿le parece más interesante la bolsa europea o la americana? Iba a decir ni la una ni la otra. No, es verdad que, hombre, para nosotros la bolsa americana está más cara que la bolsa europea, pero la bolsa europea tampoco está en unos niveles que uno puede decir, pues ahora es el momento de apostar fuerte por Europa. A nivel de lo que nosotros llamamos el price to fair value, que es un poco el precio objetivo respecto a los niveles de cotizaciones actuales, tanto la bolsa americana como la europea están ligeramente sobrevaloradas, ¿no? Aunque, repito, nos gusta un poquito más la bolsa europea que la americana, pero tampoco para dar botes de alegría a nivel de apostar fuerte por una o por la otra. Así que por ninguna de las dos. No, a ver, es que estamos en unos niveles poco atractivos a nivel mundial, diría yo, no solo a nivel americano-europeo. Incluso en los mercados emergentes vemos, digamos, algunas áreas interesantes, como Rusia, por ejemplo, pero son, digamos, países muy concretos, tanto a nivel de mercados emergentes, no estamos en unos niveles de ganga, por decirlo de alguna forma. Pero, repito, nos gusta más Europa que Estados Unidos y nos gusta más mercados emergentes que Europa. Ese sería un poco el, digamos, los niveles de valoración y para poner un orden de lo que nos gusta a nivel de mercados. ¿Qué opciones vía fondos ve para apostar por los países emergentes? He mencionado lo de Rusia. Lo que pasa es que, claro, ahí también hay que tener cuenta que los niveles de riesgo de invertir en el mercado ruso son mayores que en cualquier... y voy a decir que en cualquier otro mercado emergente, ¿no? Por lo tanto, yo para el inversor particular siempre prefiero, pues, una apuesta diversificada. Hay buenos fondos diversificados a nivel emergentes, de muchas casas. O sea que, para el inversor particular prefiero, digamos, esa vía del fondo que invierte tanto en Latinoamérica como en Europa del Este y en Asia. Y lo más atrevido, pues, le recomendaría Rusia, sin duda. La inflación comienza a dar signos de agotamiento. ¿Le parecen interesantes los bonos que protegen la inflación o cómo se pueden invertir vía fondos? A ver, hay fondos ligados a la inflación tanto en la zona euro como en otros mercados, pero si nos centramos en la zona euro, yo no le veo mucho atractivo a los fondos de bonos ligados a la inflación. ¿Por qué? Primero porque, tal como está el mercado ahora mismo, pues, es difícil ver, pues, un repunte muy fuerte de los niveles de inflación en la zona euro. Y luego, pues, hay que recordar que los bonos ligados a la inflación son, pues, en definitiva, bonos de deuda pública. Y la deuda pública de la zona euro, pues, no la vemos atractivo a estos niveles. Incluso, pues, descontando las comisiones, pues, es fácil obtener pérdidas. O sea, como lo están consiguiendo o lo que están obteniendo los fondos de bonos ligados a la inflación en la zona euro, que desde el principio de año, pues, acumulan pérdidas. Tampoco son pérdidas muy abultadas. Están entre el 1 y el 2%, pero, bueno, son pérdidas. Pero eso también ocurre con los fondos de deuda pública tradicionales. O sea, que el hecho de que sean fondos de deuda pública de la zona euro no nos merece la pena apostar por ello. Y en este entorno, ¿cómo compondría una cartera de fondos un inversor que quiera irse actualmente de vacaciones en agosto y estar tranquilo? A ver, yo no pensaría en estar tranquilo en agosto. Es decir, yo voy a conformar una cartera para estar tranquilo en agosto. Porque eso es fácil. Es decir, pues, traspaso todos mis fondos o sea, como decía al principio, a fondos monetarios y estoy tranquilo. Lo que pasa es que esto, digamos, a medio o largo plazo tiene un coste, ¿no? Porque, pues, a la vuelta de las vacaciones se va a preguntar ¿y qué hago ahora con mi dinero, no? Exactamente. Porque probablemente las dudas que tenga ahora las va a tener después de las vacaciones. Exactamente. Entonces, lo mejor, pues, es difícil. Yo creo que depende mucho del perfil de riesgo. Yo no veo ningún problema si uno ha conformado una cartera y está, digamos, satisfecho con esa cartera y ese nivel de riesgo pues que ha incluido dentro de la cartera, mantenerlo, ¿no? Porque no hay ninguna señal de alarma en estos momentos. A pesar de que, como decíamos al principio, los niveles de volatilidad están muy bajos. Entonces, ahí cualquier tipo de cartera vale si uno está conforme con el nivel de riesgo que está subiendo. O sea, no es el momento, yo creo, de cambiar o de hacer cambios importante en la cartera, salvo si ha cambiado esa percepción de riesgo que uno tiene. Pues lo apuntamos todo. Fernando Luque, editor de Morningstar en España. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y hasta la próxima. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Y ustedes recuerden, pueden seguir informados de toda la actualidad económica Gracias. 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 Gracias.